Siendo la joya, autorizado en su funcionamiento, inicia labores educativas en el nivel primario en el año 1990. Según resolución directorial 0592-1993, como escuela 4625, siendo su primera directora la profesora Luz de Sala Medina. Pasando de marzo colegio, 4625 Corazón de Jesús, ese mismo año y en el mes de octubre. En el año 1992 se crea la institución educativa de nivel inicial.